hola amigos de youtube cómo están aquí LuPu en otro boletín informativo para ti este boletín más que todo será para poder mejorar lo que es tu BP del jugador ya que al final de cuentas mientras más BP más poder verdad pero no necesariamente les tengo un vídeo en mi canal de youtube donde les demuestro que Jesus tenía mucho más BP que yo por favor ustedes ven en el vídeo que Jesus le están pegando y pegando y pegando pero no es así la pantalla no es no es la misma que lo que está viendo porque se dan cuenta le están atacando pero no le está bajando vida el enemigo entonces no se burlen de él él jugó muy bien estoy seguro él está mejorando sus cartas seguramente para la revancha bueno ahora a lo que vamos nuestros espíritus pues evidentemente tienen un BP perdón permítame ya tienen un BP verdad con ese BP determina lo que es su poder o en este caso su vida su ataque su defensa etcétera verdad lo que es secondary stats eso los ganas con tus sefiras los sefiras tienen random stats la cual van a mejorar un poco lo que son estos secundaristas verdad entonces yo tengo también los 660 de BP con el en si yo vengo y subo de nivel a el en debería de subirlo aunque sea un poquito 4 de BP no es mucho si se dan cuenta con cada nivel que tú superas te dan una pluma para mejorar lo que son tus skills como device o tu ángel verdad entonces mientras más nivel más BP también el rango el rango tiene mucho que ver aquí tengo lo que es a nuestra querida yoshino tiene 29 de 30 veamos si aquí tengo no vamos a mejorar a yoshino para ver cómo nos iría con ella y Listo, veamos si nos da un fragmento de Yoshino Perfecto, 2, 1 Ok, entonces nuestro Yoshino ahorita tiene lo que es su poder 651 Si venimos y le damos Rank Off, evidentemente va a subir su BP Y subió bastante, a 790 Y haciendo lo que es ella, un rango S Entonces, el momento que tenemos que es mejorando el nivel Y mejorando el rango, pues se ve su B, su BP Si tú, por ejemplo Tienes aquí lo que es Para ser en su cristal, ¿verdad? En su cristal, pues evidentemente te va a pedir ciertos materiales para ir mejorando Te va a dar ataque, te va a dar vida Más ataque, más defensa y da más bonus Conforme vayas mejorando tu cristal Pues evidentemente va a ir mejorando tu jugadora, ¿verdad? También va a mejorar tanto sus estatus como su BP Pero no mejora tanto como tú creerías Veamos con Yoshino Vamos al cristal, mejoramos este Y mejora, ¿tiene cuánto ahorita? 790 Le va a dar 12 de ataque 794, es decir, 4 BP Pero obviamente me trae más ataque y me trae más defensa Más BP Entonces La otra forma para mejorar tu BP Serían tus sefiras Tus sefiras que sean muy buenas, ¿verdad? Si puedes, que sean de 5 estrellas Si no tienes de 5, de 4 O como última instancia de 3 De 2 y de 1 no uses No sirven Entonces Y Mola Y Mola tiene lo que es HP 212 Ataque 113 Y defensa 42 Si yo por ejemplo viniera y se la quitara Miren como bajó A 1560 Y si yo vengo y se la pongo ¿Dónde quedó Y Mola? Mira el 1664 Aparte está dando Control Duration más 24 Y HP Duration más 6% Tiene por sí Ataque más 5 Y Skill Damage más 30% Y su Random Staff Es que lo que está subiendo, ¿verdad? Su Hit Rate Ataque Damage versus Energies Y el Damage a los Humanos Recuerden de hacer una combinación Lo mejor posible para sus sefiras Ya que no solo por tener la mejor sefira posible Es poderoso Sino que también sirve Que ustedes le pongan una combinación Esta otra sefira por ejemplo Da No da tanto Da poder Cuando tiene un combo de 30 de combo O sea un 15% de Damage Si le quitamos por ejemplo Baja a 1559 Baja un poco menos a lo que quita la otra ¿Pero por qué razón? Porque ella Vamos a ver si la encuentro Aquí está No sube mucho sus status Pero Cuando tienes el 30% 30 de combo Aumentas un 15% más tu daño Es decir que de 1864 Tendrías unos 2000 de BP Pero obviamente no se refleja Tenemos su Random Staff Que aquí si lo toqué un poquito yo Tengo ataque Más 46 Más ataque Más 063 Magic Damage Que tiene ataque mágico Y Physical Damage Pero sus ataques básicos Entonces ahí ya toqué un poco más A mi jugadora ¿Verdad? Ella como tal la tengo No la quiero eliminar Porque necesito También que Ellen Mantenga un poco de vida Que ella logre sobrevivir A las batallas Restaura un 2% de HP Cada 5 segundos No está malo Y aún así Me está dando uno de los de aquí Que tengo HP Rushing Más 6% Entonces tengo un buen survival Entonces aguanta Y sus Random Staffs Over all Damage O sea Todos sus daños Críticos Probable de críticos Su Damage Su Magic Damage Tiene más .80 Y ataque más 0.76 También ataque Y ya la refiné Y quedó de esta manera ¿Verdad? Si la eliminamos Por ejemplo ¿Qué pasaría? 1705 Como es una de 3 estrellas Tu BP es muy bajo La quitas Si la mantengas No sube mucho Por ejemplo Si yo vengo Y pongo una de 4 estrellas Casi igual Dice que está en nivel 1 Si se dan cuenta Por eso les digo Si pueden De 4 estrellas O de 5 De 3 estrellas Que será como Su última instancia ¿Verdad? Vamos a buscar ¿Dónde se quedó? Listo Entonces Ya sabemos Que mejorando nivel Ya sabemos Que mejorando trascend Y subiendo Y subiendo la de rango Va a subir tu BP También va a subir Tu BP A la hora Que tú le pongas Un pasivo Yo lo voy a quitar En este momento Bajó Miren cuánto bajó Bajó Mucho Entonces Si yo vengo Y le pongo su pasivo Yo le tengo Lo que es Bleeding Mantiene su BP Aumenta casi 200 de BP No está nada mal Entonces Obviamente Mientras más pasivos Más BP Hay personas De que tienen Todas sus pasivas Y por eso Tienen tanto BP Entonces No te estreses Estando poco a poco Recuerda que Las piernas Las consigues En la S-Store Esas en la Torre de desafíos Trata de llegar A lo mejor posible Del rango O del nivel Perdón Que tú puedas Para conseguir Muy buenos premios Yo en ese momento Me quedé en el 69 De ahí ya no subí Me falta daño No me matan Simplemente Me falta daño Espero que ustedes Puedan lograr Mejor que yo Entonces Esa sería La mejor forma Para mejorar Lo que son Tu BP Recuerda Tus céfiras Mejorarlos Con esta forma Que tenga combinación Ya que te está dando Un poquito más De BP Al tener ese tipo De combinaciones Tus pasivas Como te digo Hazlo poco a poco Y los cristales Que no se te olvide hacerlo Recuerda que Para mejorar Cierto nivel de cristal Mis historias Como aquí Rango SS Lo que es Elen Pues evidentemente No la voy a poder mejorar Porque solo salen Los Summon de Gacha Pero eventualmente Yo sé que lo lograré mejorar Y también sale en la tienda Entonces Lo que es Akurumi Yo la estoy mejorando Poco a poco Porque siempre quiero Mantener a Elen Muy poderosa Es en rango SS Y también tiene Muy buenas cartas ¿Verdad? Tiene su car... Me salió de suerte La carta de ella Que tiene la que es Su pasiva Para que sea Taemir Y pues evidentemente Tengo que mejorarla Listo Pues eso sería Más que todo Cómo subir tu BP Si se dan cuenta No es tan difícil Si estás empezando Yo tengo en mi canal Lo que es un video Para el re-roll Espero le pueda servir Trata la manera Que te salga Por lo menos Una jugadora Rango S Que sea la que te guste Por lo menos O si no te salga La que te gusta Que sea Kurumi O que sea Shekinotoka O Kotori Ellas son rango 1 Y muy poderosas Ahora Si se dan cuenta Kotori no tiene mucho Pero no le he dado Mucho amor No le he mejorado Entonces Si sigues La guía de re-roll Consigue algo bueno Consigue muy buenas Sephiras Obviamente poco a poco Vas a ir jugando Y vas a conseguir mejores Sephiras Para conseguir tus Z Como te digo Puedes empezar Con otras estrellas Tus Z Sephiras Si tienes de 4 Permite Y si tienes de 5 Perfecto Si tienes las Z Por ejemplo Yo no tengo la suerte No tuve esa suerte Pero que todas las formas De Kurumi Aquí te aparece Un extra status En el cual tu VP Se va a elevar Mucho más Entonces Vas a ser mucho más Poderoso Obviamente Espero te haya servido La guía Le des like Que puedas suscribir Al canal Y compartas el video A los que necesiten De esta información Abajo Les dejaré En la caja de comentarios El link De Jesus CD Él también Tiene una guía Del VP No lo he visto No quise copiarla No sé si hablamos Exactamente de lo mismo Pero se las recomiendo Muchas gracias Por el video Adiós